Hola que tal gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el PN, el día que hayas hecho click en el vídeo de verdad Y vamos a ver la nota del parche que acaban de hacer una actualización bastante, a mi parecer, bastante catastrófica Directamente Winston simplemente le han quitado un poquito de daño A Sombra, su virus, su habilidad, la han nerfeado bastante A Juno, le han quitado un poquito de potencia a la hora de hacer daño y a la hora de curación Pero la cadencia ha subido un poquito más, lo mismo, vale, ha aumentado la cadencia Me han nerfeado también, a mi parecer, pero es que con A S me la han destruido Porque ahora, para recargar las 12 balas que tiene, gente, las 12 balas, tarda más tiempo O sea que vamos a tener que estar más tiempo escondidas Son 5 segundos más, pero para eso es imprescindible Y el daño de 40 a 35, me la han nerfeado Me la han nerfeado, me la han destruido, me la han... Ya, no sé, no sé Gente, yo la veo horrible Horrible en este parche que han hecho de temporada Pero bueno, dejadme vosotros qué pensáis de ello De hecho vamos a jugar una partida Así que vamos a ello Gente, dicho esto Para mí va a ser un momentito Bueno, para vosotros va a ser un momentito Para mí va a ser un poquito más Así que nos vemos en un ratito Enseguida para vosotros Bueno, gente Hanna, Oka Vamos a ver Vamos, vamos a ver Con nuestra querida Ase A ver cómo me la han nerfeado a la pobre Porque tío, eso, esas cosas El que no pueda recargar Y el quitarle daño La va... Sobre todo la va a perjudicar Los disparos Porque... A ver... Diría que tenemos la misma idea De cómo deben hacerse las cosas Tío, si ya tardaba Te tienes que esconder Te tienes que mover Bueno Va a estar complicadilla No sé Si a mí me costaba... Vamos a ver Vamos a ver No prometo nada, gente De que me salga... Estupendamente Y encima en los nuevos mapas Me cago en... Todo lo que se me lea Vamos a ver, gente Vamos a ver qué tal Vamos a tirarla Por si acaso Ok Vale Una menos Tengo que aprender Espérate Que me la veo por ahí Ok Ay, ay Tío, te has metido dentro Me cago en todo lo que se me lea Recarga Recarga Tío Se cuesta Sí, sí que cuesta Vale Ahí está Vale Espérate un segundito ¿Vale? Voy a rompérselo Vale Espérate que me vaya Mierda La estaba protegiendo Y yo aquí Y yo aquí como tonta Gastando balas Me cago en todo Necesito esconderme Tío Es que la estaba viendo Estaba viendo al Junkrat Por el costado Me cago en todo Vale Hemos hecho dos Y seiscientos de daño Solamente seiscientos No habéis visto nada Dos, tres Cuesta, eh Ay, mierda Perdón Uf Sí que cuesta, eh Espérate que está aquí Que había que no me acordaba esto Tío, no te muevas Naida No te muevas No te muevas Que tú solita Te perjudicas Tío Vete a tomar por saco Vale Ahí está Lo tomamos Vale, 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 vale Necesito salir Tío, necesito alejarme Vale, tío Una menos Espérate que coja velocidad Vale Vale Mierda Me cago en todo lo que se menea Que me mata esta Ahí está Venga No me digas Que con eso he hecho un triple Sí Sí, sí, sí Vale Vale Ok ¡Epa! ¡Juelas huyó! De verdad De verdad Ahí está Eso es No lo he visto Vale Guapo, eh Guapo, guapo Por si acaso Vale Tenemos 13 Tío 2.600 2.600 Solamente Tío Yo he llegado a hacer Una media de 15.000 Con 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 Hase Eh Espérate Que me he ido Para allá Ok Espérate Vamos a meternos Por aquí Tío No puedo No puedo No puedo, eh Espérate Que son Y Un 12 De 12 De Racha Estoy En Racha 12 De Racha Yo Con 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 Bueno Vamos Al B Tío Es que Vale Mierda No le he dado Si es que Claro Si es que Mierda Le he tirado Mal Tío No se Si es Mejor Tirar Por Voy Voy Me 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 voy Si aparece Alguna Tío Muévete Tío No es No No pasa nada No pasa nada No pasa nada No te sulfuren No te pongas Vale Y es que Me lleva muy mal No me estoy sintiendo bien El esto de poner No me estoy sintiendo bien Me está tocando mucho Tío, déjate de moverte Tío, me ha cargado muy lento Tío, sí que lo noto Lo noto muchísimo Lo noto bastante Ahí está Ahí está Asesinato triple Con mi Bob Bob es fabuloso Tío, 22 6 5.000 La he sufrido, eh La he sufrido bastante Tío, no recordaba yo Sufrir tanto No me lo puedo creer No me lo puedo creer Así, este momento ha sido Vale Tío, sí Este momento ha sido Muy, muy Bueno Vale Y encima soy destacada Con la Ase Nerfeada A ver A ver Creo que tengo cositas Por deciros Que os la voy a decir Rapidillo A ver En la partida 9 Era Era Plata Era plata Espérate un segundo Espérase un segundito Espérate que no me acuerdo ¿Dónde estás? Aquí Progreso Espérate Clasificación Aquí Plata 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 Era Plata 5 En la En la 9 Pero en la 10 Me bajó A A A bronce 1 En cola abierta No sé si lo había dicho Anteriormente Si no Ya lo sabéis Tío Me dio una Rabia En la 9 Ser Plata 5 Y Haciendo La Décima Me Baje Porque La Perdí Esa La Perdí La Décima De hecho Son Tres Perdidas Y Las Siete Ganadas Pero Fatal Fatal Me Me dio Una Rabia Pero Nada Gente Me despido De todos Vosotros Para que hayáis Disfrutado Tanto La Partida Como Yo Haberla Jugado Aunque La Sufrió Bastante Me despido Y a ver Si llegamos En mes De septiembre Si llegamos A mil Por lo menos A mil Doscientos Que estamos A punto Nos faltan Menos de Veinte Personitas Para llegar A la Meta De mil Doscientos Muchísimas Gracias Por estar Por aquí Muchísimas Gracias Para los Compartidos Por Suscribiros Por Dele Por comentar Por todo Y así Que así Me despido De todos Vosotros Con un Chao Chao Chao